Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí, de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero, le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 1245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales, internacionales, en las internacionales, la comunidad internacional escuchó la voz que clamó en el desierto, la República Dominicana, con relación a Haití, ya la ONU y los países que son potencias han puesto su interés en Haití y dicen que sí, que se va a conformar una fuerza a nivel del orden para ir a imponer el orden en Haití. Las bandas haitianas se disputan el territorio y dicen no temerle a nada ni a nadie. Oye, ¿cómo que están esos señores? En el poder legislativo, señores, Pacheco entregó ayer sus memorias y también lo hizo Eduardo Estrella. Pacheco dice más de 2.000 proyectos fueron aprobados y alrededor de casi 100 que fueron promulgados por el presidente de la República. Lo mismo dice el presidente del Senado, Eduardo Estrella, que más de 3.000 fueron los proyectos aprobados y que alrededor de más de 50 fueron promulgados por el presidente de la República. Parece ser que se van a colar los dos. Los dos parece ser que van a repetir. Miren, en cuanto al poder ejecutivo, estuvo hoy inaugurando una interesante actividad en turismo con aquello de las turísticas, las empresas turísticas y consolidando el turismo de la República Dominicana y la aviación también. La República Dominicana se abre a nuevas agencias, más de 200 nuevas agencias de turismo a nivel mundial. Eso es una gran noticia. Por ahí viene mucho empleo, muchas divisas. En el ámbito político, el PRM, Jacín, anuncia que tiene un padrón de más de 3 millones de ciudadanos inscritos. Con que nos lleve a votar a todo es suficiente. Con que el PRM haga su galopeo ese día es suficiente para que gane las elecciones. Y lleva a votar esos 3 millones que dice tener. Dice también, en la Cámara de Diputados se sueltó el loco varios diputados sometidos por el Ministerio Público. Y en el Ministerio Público se soltó la loca varios diputados, varios fiscales sometidos a la justicia también por estar haciendo el papel de zapa. En el único sitio que no se limpia, que no se pulga, es en el PRM con lo que hacen papel de zapa. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar y también con todos ustedes a través de la línea telefónica. Pero antes, Jacín Terrero. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el jueves, jueves 3, agosto 2023. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 2 y 45 a nivel del mundo? Hablando muchas informaciones y seguimos en el Congreso. El Congreso además de la rendición de cuentas tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, Pacheco lo hizo en el día de ayer, muchas luces, lo mismo Eduardo Estrella en el día de hoy. Y la verdad que el Congreso ha ido avanzando en materia de sacar leyes que beneficien a la sociedad. Siempre he dicho aquí que el problema aquí no es de ley, es de aplicación. Pero ellos han hecho un trabajo, este cuatrenio ha trabajado bastante. Algunos puntos ahí hay que empujarlo todavía, como el caso de la ley de seguridad social que está ahí como media entrampada. Y la verdad que nosotros sí queremos que los diputados y senadores se pongan a tono con lo que nosotros pedimos. Y ustedes, a materia prima de este programa, ustedes que nos vemos perjudicados con esta ley que no se mueve. Pero seguimos en el Congreso Nacional. En el día de ayer el Senado de la República fue objeto de muchos debates como siempre. Faride por un lado, Dionis Sánchez por otro. Iván Lorenzo, que siempre está en el AINOP. Y ya ustedes saben cómo son las cosas. Pero lo que más me llamó la atención fue ayer el retiro de los legisladores de la oposición. Y ustedes se preguntarán por qué. Miren, aunque el senador o la diputada o el diputado, si entiende que tiene que retirarse para presionar, está en su derecho. Porque los hemiciclos no tienen una puerta cerrada con un seguro. Está abierta. Y usted participa y si no se va, y lo sé. Pero el Senado ayer aprobó dos préstamos, alrededor de casi 400 millones de dólares. Uno para el metro, para continuar con el metro, y otro para sanear ciudades turísticas. Sanamiento universal de las ciudades turísticas y costeras. Y la otra es para la línea 2C del metro de Santo Domingo. Y vimos ayer a los senadores de la oposición retirarse y tirar de todo. Hay deudas buenas y deudas malas. Además, yo soy de los que creo que cuando un proyecto o un préstamo es para un proyecto de necesidad, que no se va a dilapidar el dinero, eso se llama deudas buenas. Y se ven las condiciones de pago, básicamente, de organismos internacionales, como es el BID en este caso. Y cuando vemos quiénes son los que se retiran, y usted me pregunta, oh, y el Chile cambió en apenas dos años y algo. Porque la rumba de préstamos, hasta para hacerse cerquillo de los funcionarios del cuatrenio pasado, hacían préstamos. Y ellos fueron los primeros en decir, la economía dominicana está blindada. Tenemos capacidad de préstamo. Eso no es nada. Así decía Temito Clementaz, y también decía el amigo Juan Ariel Jiménez, cuando lo cuestionábamos con la lluvia de préstamos que hacía el gobierno pasado. Ellos tenían un chip, que era así mismo. La República Dominicana tiene su garantía de préstamo todavía flexible. Es moderado. Entonces ahora, como estos préstamos que están dirigidos a dos puntos importantes, como es el de la línea del metro y de las provincias turísticas y costeras para su limpieza, lo que hay que saber es fiscalizar. Y hay un rol que está adherido a la función de diputado y senador. Por lo tanto, retirarse no es lo mejor. Debatir es lo importante. Rebatir lo que usted entiende ahí, en el hemiciclo que sea. Eso es lo que se llama ser un buen legislador. Ahora bien, porque el sombrero cambió de cabeza, ahora entonces los préstamos son malos. Y mire, yo no soy muy dado a eso, de hablar de esto, de préstamos y esas cosas. Siempre he dicho, y creo que fue mi amigo José Río Presbota, que me dijo que hay deudas buenas y deudas malas. Los préstamos, en este caso, si son para cosas neurálgicas, que van a resolver un problema a la sociedad dominicana, y las garantías son buenas, entonces, ¿cuál es el problema de no tomarlo? Ahora, un préstamo para cualquier quita meta paja, entonces, así las cosas no van bien. Y todo el mundo sabe a qué yo me refiero. Porque cuando veíamos el festival de préstamos del cuatrinio pasado, algunos, yo criticaba, esa es la realidad, algunos. Y este programa se graba, y está en nuestra plataforma. Por lo tanto, lo pueden buscar. Criticar por criticar, no es una buena posición de hacer política. Ahora bien, esas personas que hoy atacan esos préstamos, fueron hasta miembros de la Comisión de Hacienda, presidentes de la Comisión de Hacienda, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Presupuestos. O sea, que conocen eso. No es un senador, un diputado que vino de la farandulera, ni del otro, no. Son gente con conocimiento de causa, y con años en el Congreso Nacional. Por lo tanto, no le queda bien ese papel. Usted puede rebatir cualquier cosa dentro del hemiciclo, y decir lo que usted entienda, porque para eso usted es legislador, y tiene un turno. Pero caerle a todos los préstamos, porque hay que recriticar todo. Como el amigo Iván Lorenzo, que yo entiendo que está haciendo su papel de oposición. Pero hay cosas que quedan feas. Hay cosas que por más que usted las brille y las coloque allí, el moho le sale. Para que estemos claros. Entonces, criticar por criticar, yo no lo veo bien. Ahora, cuando son préstamos para cosas importantes, para resolver el problema a la ciudadanía, entonces yo los saludo. Ahora, préstamos, hasta para hacerle eso de los cerquillos a los funcionarios, como pasó en épocas anteriores, eso no es una buena decisión. Y por eso nosotros estamos en todas. Cuando tenemos que criticar cualquier acción del gobierno, no lo hacemos. Lo hacemos, y no nadie tiene que llamarnos la atención. Las cosas que están mal, están mal. No es justificar un mal con otro. Seguimos aquí. Miren, yo recuerdo que en las elecciones de medio términos del 2002, había un spot publicitario que se popularizó mucho, que era el de José Tomás Pérez, a la sazón, candidato a senador por el Distrito Nacional, que terminó siendo el único senador que ganó el PLD. Fíjense si esa campaña publicitaria fue efectiva y conectó con el electorado, que él pudo emerger ante 31 que sumergieron. Y esa campaña trataba de que en una sala de parto de un hospital público, una señora ya palturienta ahí, y acababa de nacer el niño, entraba un señor trajado con un maletín, y le decía, mire, esa es su deuda. Y la mujer acababa de parir y le decía, ¿pero de qué tú me estás hablando? Y le decía, esa es la deuda que tiene su hijo, acabado de nacer, por el gobierno de Hipólito Mejía y del PRD. En ese momento la deuda era un 27 mil pesos, de cada niño que nacía en ese momento, según el PLD José Tomás Pérez y los economistas del PLD. Perfecto. Hipólito Mejía pierde las elecciones y gana Leónel Fernández. En base a que Leónel Fernández aumentó el presupuesto de 300 mil millones, que era el presupuesto más alto que manejó Hipólito Mejía, Leónel llevó, ¿qué 300 mil? Yo creo que el presupuesto más alto que Hipólito Mejía manejó fue de 100 mil y pico de millones de pesos. Leónel Fernández lleva el presupuesto de la nación al triple. Y el PLD, con esa acción que hay que reconocer de Leónel Fernández, que hay que reconocer en Leónel Fernández un estadista, con algunos vicios propios del liderazgo y del populismo. Pero Leónel Fernández llegó sin experiencia de Estado en el 96, ¿verdad? Y al finalizar, su primer mandato terminó siendo un estadista. Y cuando recobra el poder en el 2004, hizo ocho años de una gestión con muchas luces, pero con sombras siniestras. Y en base a las luces, yo tengo que reconocer que Leónel Fernández fue el constructor del Estado moderno y de la grandeza del Estado a nivel económico de este país. Y también de la institucionalización del país a nivel de internacionalización. Hizo una verdadera relaciones exteriores a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de mi profesor, ido a destiempo, ¿verdad? Entonces, el PLD no tiene calidad moral para hablar de préstamo. Aquí Danilo Medina dijo en un discurso sin estar en tiempo de campaña, en la inauguración o en un cónclave o en una invitación de una cámara de comercio con los empresarios, Danilo Medina admitió que se habrían sobrepasado de préstamo y que el endeudamiento del país era tan grande que él no entendía qué podría hacer el próximo presidente que lo sucediera a él, que no iba a poder enseñar nada, que no iba a poder construir nada y que iba a tener que administrar crisis porque la secuencia del déficit fiscal que él encontró hecho por su compañero Leónel Fernández para llevarlo a él al poder en el 12, que Danilo Medina dijo que estaba en un palo encebado, que su candidatura no subía y cuando subía dos espacios bajaba a cuatro. Y Leónel Fernández desde Estados Unidos, Nueva York, ante la inquietud y la incertidumbre de sus compañeros de partidos en la ciudad de Nueva York, le dice, no se preocupen que cuando yo llegue al país eso va a cambiar porque yo tengo alrededor de 100 mil pesos para meterlo en la campaña. ¿100 mil pesos? 100 mil millones para meterlo en la campaña y vamos a repuntar al candidato. Esos 100 mil millones se convirtieron en más de 200 y ese fue el déficit fiscal que todavía arrastramos. Ese fue la funda y el maletín de factura que Danilo heredó. Imagínense ustedes, después del discurso que yo le acabo de decir que dice Danilo, lo que hereda Luis Sabinader. En pandemia, un país cerrado, totalmente cerrado, las arcas del Estado vacía, deudas internas y externas a borbotones y una economía totalmente aniquilada, totalmente paralizada. Ese es el cuadro que Luis Sabinader hereda. Y entonces, con una reforma fiscal irresponsable, como han sido los gobiernos del PLD, a la hora de tener que hacer reformas trascendentales, lo tuvo Leónel en el 2000, que tenía que aumentar la gasolina, que no había ley de combustible, de hidrocarburos, y se fue de manera irresponsable, sin hacer el aumento de la gasolina, y se lo dejó a Hipólito Mejía. Y Leónel Fernández tenía que hacer, y el PLD, una reforma fiscal, y Leónel dijo, no, yo se lo voy a dejar a Danilo, ya que lo haga el próximo gobierno. ¿Usted recuerda eso? Y Danilo Medina, que sabía que tenía un costo político, y que él iba a reelegirse desde que se comió el tiburón podrido, ¿verdad? A la fecha, él sabía, desde que se inauguró en la presidencia de la República, que se iba a comer ese tiburón podrido, cuatro años después, y dice, no, no es espacio ni tiempo de reforma, hay que hacerla después de este cuatrenio. Y sabiendo que antes de irse, por ese discurso que yo le acabo de decir, que él pronunció, que lo único que salvaba al país y a la economía del país, en ese momento, para que hubiese un fondo, ¿verdad? Para que hubiese una plataforma de crecimiento, para que el gobierno tuviera dinero, en las arcas públicas, para que el gobierno pudiera sustentar el presupuesto y construir obras, era haciendo una reforma fiscal. Y no, no quiso pagar el costo político, porque es la esperanza del PLD volver al poder. Pero no contaron que quien había ganado el poder es un economista graduado en Harvard, y que iba totalmente despojado de la, 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 si se quiere, el chaleco que le ponen los partidos políticos, ¿verdad? Ese, ese, ese chaleco de fuerza y iba con la apertura de un estadista. Negoció con los que manejan la economía en el Banco Central, al viso a la cabeza, usted se queda, se reunió con el CONET y con el empresariado y le preguntó su parecer, lo escuchó, buscó lo mejor del partido, buscó lo mejor de los organismos internacionales y hizo un equipo económico que ahí está dando resultado ahora. Trató de manera responsable de pasar la reforma fiscal y quiénes son los primeros opositores, el PLD y Leonel Fernández. Danilo Medina, al extremo de que amenazaron con lanzar gente a la calle, con la inestabilidad del gobierno, con la gobernabilidad y Luis la retira. ¿Cuál era la otra opción? Con una economía en crecimiento y con unos activos, como dijo el PLD y hay que agradecérselo y es verdad que tenían activos con que seguir endeudándose porque el país tenía mucho más activos que pasivos y en efecto esa es la prueba de que sí. Entonces, ¿qué tenía que hacer Luis Abinader y el PRM para poder gobernar, construir y cumplir con el presupuesto nacional y redistribuirlo a nivel institucional y de los tres poderes del Estado? acudir a tres aspectos, dos internos y uno externo. Lo primero, eficaz en la recaudación. Lo segundo, controlar el robo y el saqueo que tenía el PLD y eso se evidencia porque hay obras, se ha mantenido el país creciendo, se salió de la crisis financiera, se salió de la crisis pandémica, se salió de la crisis del turismo y lo otro era para poder construir y exhibir hoy una gestión a nivel de infraestructura era ir al mercado a endeudar el país con el repaldo de los activos que el PLD creó, que el PLD construyó. Ahora, lo que pasa es que a Luis le ha rendido más. ¿Ustedes saben por qué? Porque no se ha disparado el 30% que Leónel Fernández en una tesis dijo se lo llevaba a la corrupción. Por eso el dinero ha rendido más y por eso Luis ha hecho tantas obras y ahí están que ellos mismos no se entienden, no lo comprenden como en cuatro años, en tres años, en las condiciones que este hombre coge el Estado dominicano, ¿verdad? Sin pasar una reforma fiscal ha podido mantener la macroeconomía, ha podido mantener el país en crecimiento, ha podido recuperar los empleos, ha podido redistribuir los fondos a las instituciones y ha podido construir obras de las magnitudes que se han construido. Sencillo, porque es un estadista y segundo, porque nos roba. Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a seguir hablando de los temas políticos, vamos a hablar del tema de lo que va a pasar en el Congreso con las cámaras y quienes la van a presidir, ya el panorama está aclarado en los partidos de oposición y vamos a hablar también del PRM de Luis Abinader y la decisión que tiene ya que tomar en los próximos días. No se mueva de ahí que nosotros somos soberanía popular. No se mueva de ahí No se mueva de ahí No se mueva de ahí No se mueva de ahí